Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, ¿verdad? Vamos a platicar aquí con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Bueno, iniciamos contestando una pregunta. Muchas personas nos preguntan, nos cuestionan de, ¿qué significa El Ángel de tu Salud? La Voz, bueno, un servidor. Es el que platica, es el que charla, el que informa acerca de las plantas medicinales, cómo se utilizan, cómo hacer las mezclas, las propiedades específicas de cada planta y en conjunto también de algunos compuestos. Bueno, eso es lo que yo hago, La Voz. El Ángel de tu Salud es una empresa socialmente responsable. Transforma vidas con la medicina tradicional y el naturismo. Veamos, platiquemos de esta empresa. El Ángel de tu Salud es una empresa dedicada a difundir la medicina tradicional. Comercializa las plantas medicinales y el naturismo como medios para promover la salud y el bienestar integral. Un enfoque centrado en la naturaleza y el equilibrio entre mente y cuerpo. La empresa, claro, en su comercialización busca ofrecer soluciones saludables, soluciones sostenibles. Y, desde luego, que cuento con algunos valores fundamentales que es bueno mencionar. Sobre todo, importantísimo, el respeto por la naturaleza. El Ángel de tu Salud abraza un profundo respeto por la naturaleza y su capacidad para proporcionar recursos valiosos para la salud y la curación. Tanto respeto que se encarga de tener lugares muy específicos protegiendo plantas en vías de extinción. Esta empresa cuenta con UMAS, una abreviación que significa unidad que protege el medio ambiente, en donde algunas plantas que están amenazadas por extinguirse por su escasez son debidamente protegidas legalmente con este tipo de sistema que tiene la CEMARNAT, una oficina de gobierno que cumple con esta función de proteger la vida silvestre. Entonces, el Ángel de tu Salud, en su respeto por la naturaleza, no solamente busca que no se depreden las plantas, sino que también las conserva, las propaga. Está en ese trabajo de evitar que se extingan muchas de ellas. Entonces, tiene bajo su resguardo algunas plantas que, pues, a punto de desaparecer, dedica una gran labor para que no sea así, que se conserven. Nuevamente las reincorpora a la naturaleza cuando ya, pues, tiene varias, ¿no? Una buena cantidad, entonces, la regresa a la naturaleza. Eso es por un lado. Ahora se dedica a la salud holística. La empresa promueve una visión holística de la salud porque reconoce la interconexión entre el cuerpo, la mente y el entorno. Entonces, fomenta prácticas que abordan estas dimensiones de manera integral. Se dedica a la educación a través de planteles de herbolaria, en donde capacita a un sinnúmero de asesores herbolarios con la acreditación de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, el Ángel de tu Salud se compromete siempre, no solamente a educar a los clientes y a la comunidad en general, sino también a un gran número de alumnado sobre las prácticas de la medicina tradicional, el uso adecuado de las plantas medicinales y los beneficios del naturismo para empoderar a las personas en la toma de decisiones en la información acerca de la salud. Las plantas que ofrece, que comercializa, que pone a disposición de las personas que las consumen, pues son plantas cultivadas y recolectadas con mucho cuidado, de manera orgánica, utilizando plantas únicamente los especímenes que son medicinales y además con gran ahínco, cuida su crecimiento, su propagación y por lo tanto cuando llegan al mercado, pues estas plantas son realmente muy saludables en sí mismas, pero también es para que las personas que no gozan de salud plena, la recuperen con gran certeza, con gran seguridad. También comercializa suplementos naturales, son los suplementos nutricionales que están basados en ingredientes naturales y esto se utiliza para abordar diversas necesidades de salud, siempre con respaldos de la evidencia y la tradición. Asesora en medicina tradicional a través de sus asesores herbolarios, a través de su call center, sí, y de esta manera con esa gente comprometida, gente conocedora, gente de compromiso, es como asesora en medicina tradicional. Hay todo un equipo de profesionales de la salud que están especializados en la medicina tradicional y el naturismo, siempre disponibles, siempre para proporcionar asesoramiento personalizado y también en la guía y en la implementación de prácticas saludables. Tiene talleres, tiene seminarios, o sea, la empresa organiza eventos educativos, talleres, seminarios para difundir conocimientos sobre medicina tradicional, de las plantas medicinales y de las prácticas y de las prácticas del naturismo. También abarca en lo que se refiere a productos ecológicos. La empresa continuamente se esfuerza por mantener prácticas sostenibles y éticas en la producción y el cultivo de sus productos, siempre eligiendo envases reciclables, promoviendo la biodiversidad en lo que se refiere a la producción de las plantas medicinales. Produce sus propias plantas, tiene un compromiso social, esta empresa, con el ambiente. El ángel de tu salud está comprometido con la responsabilidad social y ambiental. Asimismo, dentro de sus trabajos que viene desarrollando, colabora con comunidades locales para fomentar prácticas agrícolas sostenibles y respalda proyectos que promueven la conservación del medio ambiente y la biodiversidad. Asimismo, tiene una gran misión. La misión del ángel de tu salud es ser guías en el viaje hacia la salud y el bienestar, poniendo a disposición productos y conocimientos que respetan la sabiduría de la naturaleza. La empresa cree que cada individuo tiene un poder, ese poder de transformar su salud. Y claro, estamos aquí para ser el faro que va a iluminar ese camino. Soy la voz del ángel de tu salud, la voz de Rodrigo Mondragón. Rodrigo Mondragón, pues, es el de la voz. Y es el de la voz del ángel de tu salud. Bueno, nos están haciendo preguntas. Recién estamos transmitiendo en esta muy acreditada estación de radio y con mucho gusto estamos contestando las preguntas que nos hacen. Y, pues, tratamos de ser lo más explícitos posible. Pero, si siguen habiendo alguna duda, por favor, no duden en marcar el teléfono para que, pues, nos hagan el cuestionamiento del cual a ustedes les crea curiosidad o les crea, pues, ese tipo de dudas, ¿no? Que hay que aclarar. Y esa es nuestra misión. Ese es nuestro trabajo. Y estamos, pues, para estos casos, patrocinados. Nuestro equipo está patrocinado por algunas empresas, algunas tiendas, clínicas, en fin, que hacen posible la emisión de esta transmisión para que todos ustedes se vuelvan grandes conocedores de los secretos del herbolario y la medicina tradicional y el naturismo. Con mucho gusto hacemos claro que sí. Es por eso que en el transcurso del programa van a escuchar, pues, los datos de nuestros patrocinadores. Procinadores vamos a tomar contacto con la gente que nos habla vía telefónica y vamos a ir aclarando, indagando, cómo es de que un padecimiento puede ser atendido con plantas medicinales, cualquiera que sea, ¿eh? El arsenal terapéutico herbolario es infinito. No tienen idea. No hay vida que alcance para conocer un poco, siquiera un 5% de lo que hay en el mundo como recurso herbolario, con esas propiedades. Cada planta, imagínense, cada planta es un laboratorio biológico increíble que puede contener cada planta hasta 3.000 compuestos. No hay empresa hoy en día, por grande que sea, que pueda producir 3.000 compuestos diferentes en una pequeña unidad, como es el espacio que ocupa una planta medicinal. Y es constante, ¿no? Porque, pues, se propaga. Y así tenemos cada día más laboratorios biológicos llamados plantas medicinales que están para atender nuestra salud de manera holística, de manera bondadosa, de manera eficiente. Así es como vamos difundiendo este conocimiento que hoy en día científico está validado de la historia, del histórico, de lo empírico, a lo que es la investigación, la ciencia contemporánea. Con mucho gusto, claro, hacemos este trabajo para que usted lo disfrute, para que usted se llene de ese conocimiento que en todo momento es bastante útil, en todo momento de nuestra vida vamos a requerir de él. Y qué mejor que ahora que hay esta apertura de este conocimiento que no más va a ser un secreto, un tabú, sino va a ser, pues difundido con una gran transparencia, con una gran claridad para que usted se quede con esta herencia cultural de la cual muchos de nosotros no habíamos hecho ningún uso, precisamente porque se encriptó, se guardó en secreto, estuvo en las montañas, eso pasó, y ahora con mucho gusto nos dedicamos a difundir esta ciencia tan hermosa de nuestra cultura, una cultura prehispánica que aparentemente no dejó huella, pero como ustedes ven, muchísimas personas la utilizan con gran acierto, con muy buenos resultados y con mucha certeza atienden su salud. Pues a eso estamos, precisamente a través de nuestra voz, a través del patrocinio de gente interesada en que se difunda cada día más y más a muchas personas este conocimiento tan vasto, tan preciso, tan útil que el herbolagio. Bueno, pues en nuestra distribución de tiempos lo que hacemos primeramente es platicar de un padecimiento, describirlo, que las causas, que los signos, los síntomas, que los factores, haciendo esto muy brevemente. Y después vamos a mencionar una planta que reúne las acciones terapéuticas principales para atender en la estrategia curativa el padecimiento del cual estamos haciendo la descripción, la revisión. Y después damos las direcciones, los datos de nuestros patrocinadores, para que sepan ustedes quienes nos patrocinan, quizás los visiten, será muy bueno. Y luego, pues hacemos la fórmula magistral, la fórmula del día, en donde damos un cierre a nuestra narración, a nuestro trabajo, a nuestra explicación. Y al último, usted nos llama, puede estar llamándose desde antes, por supuesto, puede estar dando los teléfonos para que al aire, ¿verdad? Sin trucos, al aire, le hago una fórmula herbal, usted me refiere a sus padecimientos. Antes que eso, siempre el nombre, ¿no? Aunque la fórmula sea para otra persona, pues el nombre es importante, ¿no? De quién llama. Y luego, si es para otra persona la fórmula, que nos diga. Que es para mi mamá, para mi tío, para mi vecino. Y luego nos proporciona a la persona los datos de edad de la persona, cuánto pesa, cuál es su talla. Y luego, en la referencia de los síntomas y signos que le sucede a la persona, que siente, que experimenta, la narrativa. Sencilla, ¿eh? No es necesario ser perito en la materia. A como lo sienta, nos lo dice. Sencillo. Y nosotros, con eso que nos vaya usted narrando, vamos elaborando la fórmula. Es así como lo hacemos. Con sus palabras, hacemos la fórmula. Y ya, al último, le damos las plantas que vamos a utilizar. Vamos a ver cómo se emplean. Y posteriormente, hacemos una fórmula con suplementos, que son vitaminas, vitaminutrientes, minerales. Otro tipo de materiales que el cuerpo necesita para funcionar adecuadamente, para que se adicione a las plantas. Y al último, generalmente, platicamos de un elixir que va a coadyuvar con la fórmula. O sea, va a apoyar la fórmula, por supuesto, para que quede bien precisa, ¿no? Bien fortalecida. Y la forma en que se toma. Y así es como vamos a ir transcurriendo en nuestro programa, para que usted vaya viendo que la secuencia, pues es con el fin de su mejor comprensión. Y sobre todo, que no queden lagunas de conocimiento que a veces nos hace falta para tener el hilo completo de la narrativa de cómo se utilizó la planta. Lo hacemos con gusto. Vamos al corte y regresamos. Bien, pues el tema de hoy es neurastenia. El padecimiento cuyo, cuya palabra, neurastenia, pues hoy en día como que está en desuso, no se emplea demasiado. Sin embargo, es muy importante que con esta palabra estemos nosotros describiendo un padecimiento que tristemente es muy común. Muchas personas lo padecen. En la rama de la psicología, que estudia los trastornos neuróticos, así se conoce como neurastenia, este padecimiento afecta por igual a hombres y mujeres. Su principal característica es ese agotamiento inexplicable. La persona hace un esfuerzo o físico-mental, a veces leve, ligero. Sin embargo, se siente con bastante agotamiento. Tiene una disminución de la capacidad para realizar actividades, sus actividades regulares. O sea, tiene dificultad. Antes no. Ahora sí se presenta esa dificultad para realizar actividades regulares. O sea, las ordinarias. Día con día. Cada día se siente más en declive. Se siente más frágil, más débil. Le cuesta trabajo. Aunque descanse, no le hace provecho. Se siente igual. O a veces, dice la persona, descanso y cuando dejo de hacerlo, cuando me despierto, aún estoy más cansado. Y más cansado. Se va acumulando el cansancio. Veamos su nombre. Proviene de la palabra neuro, que hace referencia al sistema nervioso y particularmente aquí a la mente. Y astenia, que es una sensación de debilidad o agotamiento físico. Ya juntando las palabras, neurastenia, pues es lo que significa, ¿no? Una debilidad o un agotamiento físico que se hace patente precisamente en nuestro sistema nervioso. Tiene otros nombres también, ¿no? Astenia crónica. Cuando la persona ya se siente cansada, pero ya se cronificó, ya tiene tiempo que se siente así, ya a veces tiene años, a veces de ceños. Bueno, este trastorno entonces, en conclusión, disminuye la capacidad para realizar actividades cotidianas. Y si su duración se prolonga por mucho tiempo, puede llegar a generar trastornos como la depresión y la ansiedad. A veces se piensa que tiene un carácter hereditario, ¿no? Te parece a tu papá, a tu mamá, bueno. En esa situación incurrimos cuando desconocemos qué es lo que le está pasando a la persona, ¿no? No lo entendemos, no comprendemos cómo, si no estás trabajando fuertemente, cómo es que te sientes con ese cansancio exagerado. Pensamos que finge la persona, pero no es así. Así como lo refiere, es, se siente agotada. Nada tiene que ver con su actividad, porque a veces su actividad, pues, no es fuerte, es ligera. Pero aún así, el cansancio sí es muy fuerte. Bien, también se dice que es producida por un trastorno emocional muy fuerte. Tiene, por supuesto, algo de verdad. Las causas de una neurastenia pueden ser a veces muy triviales. Por ejemplo, los conflictos frecuentes en el trabajo, una fuerte fatiga en su entorno, ¿no? A realizar alguna tarea en casa, o también puede ser por un duelo, ¿no? Cuando se tiene la pérdida de un ser querido, pues, también impacta, ¿no? Afecta, también suma. En algunas ocasiones, la situación se muestra, pues, muy postrante, ¿no? Porque puede haber neurastenia sexual, en que se va a caracterizar por la difusión sexual. La persona, pues, pierde la libido, pierde la potencia, en fin. Bueno, pues, está con astenia, está, en este caso, con neurastenia. Todo esto pasa, ¿no? Pero, bueno, hay soluciones. Hay soluciones y qué bueno, ¿no? Excelente. Sobre todo hay expertos herbolarios que manejan muy bien las fórmulas herbales, el tema. Saben elegir las plantas apropiadas. Y eso es muy bueno, ¿no? Que haya zonas que, pues, sí, conocen de plantas. A veces no los conocemos a ellos, más que a través de ciertas oportunidades o coincidencias. Pero no. Hay bastantes personas, como por ejemplo el maestro Rubén Martínez, que nos acompaña el día de hoy. Él se destaca como una figura muy prominente y respetada en el campo del herbolario y en la medicina natural. Tiene ya décadas de experiencias, mucha dedicación. El maestro Martínez ha dedicado su vida a explorar, estudiar y compartir conocimientos sobre las propiedades curativas que tienen las plantas medicinales. Vamos a aprovechar su presencia para pedirle de favor que nos platique acerca de las soluciones que podemos encontrar en los recursos naturales para atender este padecimiento. Adelante, maestro, y bienvenido. Lo escuchamos. Gracias por la invitación. Efectivamente, una planta muy apropiada, una opción excelente para atender este tipo de problema. Atender la neurastenia. Es la planta medicinal de la vergonzosa. Es una planta muy curiosa, ya que cuando usted toca la planta, las hojas son muy sensitivas y se cierran. De ahí que le viene el nombre de planta medicinal de la vergonzosa. Es una planta que eleva el estado de ánimo, combate la falta de energía, el desgano para trabajar o las ganas de no hacer nada. Es una planta que vigoriza muy bien el cuerpo. Una planta extraordinaria para atender toda clase de padecimientos nerviosos. Vamos a utilizar la planta medicinal de la vergonzosa. En medicina tradicional, ha sido utilizada por generaciones para atender el problema de los nervios, problemas emocionales. El nerviosismo, que nosotros le llamamos enervolaria, debilidad emocional, en la cual la persona puede experimentar depresión, puede experimentar ansiedad. Vamos a utilizar esta maravilla de planta, se llama vergonzosa. Una planta maravillosa para atender tristeza, tristeza extrema, depresión. Ya de mucho tiempo, ya de muchos años, haga usted uso de esta poderosa planta medicinal vergonzosa. Una planta muy valorada, muy socorrida dentro de la medicina ancestral, por sus múltiples beneficios para la salud y sus numerosas aplicaciones terapéuticas. Uno de los mayores beneficios de la vergonzosa es su capacidad para combatir infecciones en las vías respiratorias, sobre todo en los niños y en las personas de edad avanzada. La vergonzosa tiene compuestos bioactivos, como es el caso de los flavonoides. Estos compuestos bioactivos son conocidos por sus propiedades antimicrobianas, lo que significa que ayuda a combatir infecciones causadas por gérmenes y hongos que quieren entrar por los ojos, que quieren entrar por nuestra nariz, por nuestra boca. No permita ese tipo de situaciones y utiliza la planta medicinal de la vergonzosa, un verdadero tesoro de la arbolaria. Otro beneficio importante es su capacidad de jalar y expulsar las flemas y el moco de los pulmones. De las vías respiratorias es una planta que limpia, es una planta que purifica perfectamente los pulmones. La flema densa y adherida, densa en ocasiones muy envejecida, se produce en los pulmones como una respuesta a la inflamación o a la infección pulmonar. La planta medicinal de la vergonzosa es un poderoso espectorante natural que disminuye la cantidad de flema en los pulmones y en las vías respiratorias. Además, esta planta atiende con gran éxito el dolor de pecho, dolor de espalda, dolor que se produce por cambios bruscos de temperatura, por ejemplo, exponerse a corrientes de aire frío, dormirse con el cabello mojado o bien meterse a bañar cuando uno está muy caliente, muy sudoroso. Todo eso produce mucha frialdad en pecho y en espalda. El paciente refiere sentir como si le clavaran agujas en el pecho, como si le clavaran agujas en la espalda. La planta medicinal de la vergonzosa calienta muy bien el pecho y en la espalda, genera un gran alivio, reconforta muy bien el pecho, es un gran bálsamo natural para aquellas personas que se enferman recurrentemente de las vías respiratorias. La planta es muy amigable, la planta es muy bondadosa, muy noble, por lo cual usted la puede utilizar en niños o en personas de edad avanzada que se enferman constantemente de catarro, de gripe. Haga usted uso de esta poderosa y maravillosa planta medicinal de la vergonzosa. Asimismo, se utiliza mucho para aliviar el dolor de garganta, para aliviar el cosquillo de garganta y atiende maravillosamente bien el problema de la tos irritativa, tos crónica, tos ya de mucho tiempo, tos ya de muchos años. Usted puede fortalecer muy bien sus vías respiratorias con esta maravillosa planta medicinal, planta medicinal de la vergonzosa, excelente recurso herbolario que nos da la madre tierra. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Voy a dar fórmulas herbales, pero también voy a elaborar fórmulas herbales cuando usted me las solicite aquí en cabina. Con mucho gusto voy a elaborar la fórmula herbal que usted necesita, recordándole que me es muy útil que me proporcione el correo electrónico a dónde, una vez terminada la fórmula de elaborar, a dónde tengo que enviar, para que no haya tardanzas, para que sea más ágil. Recuerde, por favor, proporcione un correo electrónico a dónde vamos a enviar la fórmula. Bien, nuestra fórmula, por otro lado, nuestra fórmula, la que elaboramos en el transcurso del programa, donde incluimos la planta de la cual estamos resaltando sus cualidades y el padecimiento relacionado, pues con esto hacemos una fórmula magistral para las personas que la necesiten, pues ya está elaborada. La guardamos, la conservamos, la colocamos directamente en nuestra página para que si la necesita, pues vaya a la página, la visite y obtenga usted la fórmula que requiera. Con la ventaja de que en la plataforma usted puede reenviar a alguien que necesite la fórmula, reenviar a un amigo. O también puede adquirir la fórmula herbal para usted y para los suyos, la que requiera. Con la ventaja de que en la tienda en línea usted la adquiere y se la envían directamente a su domicilio. En cualquier parte de la República Mexicana que viva, ahí se la mandan a su casa para que no haya tardanza. Le llega en tiempo breve con la ventaja de que el flete al envío no tiene costo, así es de que conviene. Bueno, ahora para que visite usted la página, vamos anotando la dirección. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las redes sociales de internet. Puede comunicarse a través de X ante Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel Puede comunicarse por Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y también puede usted visitar las publicaciones en Instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX y bien si usted quiere escuchar la repetición de esta emisión, de este programa lo puede hacer a las 9 de la noche la página es la siguiente vamos anotando la página para las repeticiones del programa a esta hora www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores muy importante los mencionamos son los siguientes tienda en viaducto Ciudad de México en Andrés Molina Enríquez se llama la avenida Andrés Molina Enríquez precisamente número 4217 Colonia Asturias entre viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena el teléfono anotamos 55 57 40 72 51 55 57 40 72 51 metro que queda cerca metro estación de la viga centro de asesoría volaria en Pachuca, Hidalgo dirección calle Boulevard Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera el teléfono anótelo por favor 771 719 97 90 771 719 97 90 ahora tienden en Ecatepec esto es en el Estado de México Ecatepec Estado de México tienda autorizada en la avenida Insurgentes número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Manorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienden en la Ciudad de México en el Centro Histórico en calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones y a una cuadra de la Farmacia París el teléfono anotamos 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano metro Pino Suárez en el Zahualcóyos del Estado de México tienda autorizada calle Glorieta de Colón número 12 esquina con avenida Orofo López Mateos Colón Evolución teléfono anotamos 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 para mayor referencia a un costado de la papelera Gutiérrez a un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en Zumpango Zumpango Estado de México tiene ubicada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Min y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tiene la Ciudad de México en Circunvalación en la Merced dirección anillo de Circunvalación número 1016 letra A anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colón de Merced Balbuena entre Juan Cuamatzini Adolfo Aburriona cuadra y media de la estación del metro estación Merced teléfono para informes 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bien vamos al corte y regresamos bien momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal nuestra fórmula del día bueno el padecimiento es neurastenia les recuerdo los signos y los síntomas vamos a referirlos la persona siente mucha fatiga tiene trastornos de sueño se muestra irritable tiene sensación de impotencia que genera debilidad e irritabilidad que pueden venir acompañadas de algunos llantos espontáneos esa sensación de letargo apatía pasividad y falta de interés igual con deseos de llorar agotamiento después de un esfuerzo mental o físico aunque sea menor el esfuerzo a veces es muy tenue pero aún así la persona se siente bastante exhausta sensación de malestar combinado con un estado de depresión hay que tomarlo en cuenta dolores musculares mareos irritabilidad incapacidad para relajarse y a veces hasta vértigo son signos y síntomas vamos ahora a formular vamos anotando qué plantas vamos a ocupar magnolia silvestre ginseng de alaska yolozóchil cabacaba valeriana amarilla vergonzosa menciono otra vez magnolia silvestre ginseng de alaska yolozóchil cabacaba valeriana amarilla vergonzosa mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas de la mezcla tomamos una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarlo después de cada alimento en algunas personas pueden tomarlo como agua de uso si se sienten se sienten demasiado fatigados verdad que a veces ese cansancio por la mañana es muy intenso las postras no pueden avanzar su cuerpo no responde utiliza como agua de uso ahora suplementos que hay que complementar con la fórmula de plantas utilizamos té verde estandarizado glucomilazo con multivitamínico repito glucomilazo con multivitamínico aspartato con complejo B y glutamina bueno glutamina es aparte son cuatro cápsulas la repito té verde estandarizado una glucomilazo con multivitamínico llevan dos aspartato con complejo B en la tercera la última es glutamina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento cada una antes de cada alimento es como se toman bien el suplemento del día gente que no descansa no duerme bien está muy cansada sonolienta letargada bien su elixir en este caso es contiene acachul contiene acachul y es una fruta no una fruta muy especial con esa se hace este jarabe la clave 5433 clave 5433 se puede tomar un vasito dosificador antes de que el alimento no es suficiente con dos uno a levantarse a despertarse se toma un vasito dosificador y antes de acostarse otro dos al día es suficiente no es que es diariamente no se lo olvide bueno la fórmula ya está completa ahora vamos a atender las llamadas telefónicas lo hacemos con mucho gusto vamos a hacer las fórmulas que nos están requiriendo así que iniciamos hola buenas tardes con quien hablo muy buenas tardes doctor a la orden hola señora aristeo morales a sus órdenes gracias aristeo adelante te escucho mire doctor hace voy para tres meses le hice le pedí una fórmula para mi colon si el colon no se me ha no se me ha podido mejorar bueno ¿está nervioso? tengo 70 años miro unos 74 a ver don aristeo don aristeo nada más dígame si usted es nervioso o tiene algún problema emocional porque para estas alturas ¿qué es lo que siente emocionalmente? soy a veces nervioso nervioso o ansioso quiero que las cosas que me haga como yo quiero pero no si un poco de capricho bueno ¿qué más? bueno le digo ¿cuántos años tengo? 70 años 70 años apenas si si 61 62 kilos pesaba yo 73 kilos pero bajé bastante ha bajado de peso no está absorbiendo nutrientes el problema que tengo ahorita es que el colon me sigue doliendo si hay dolor en la tarde me esponjo mucho y me dijeron que tengo esófago barret colon irritable si y este y el ¿qué más? ah tiene la bacteria ajá ah bueno entonces este y este y también obro no se mortifica vueltas así como si comiera yo este moronga si porque tiene usted quizá un hemorragio o un micromorragio o varias pero no importa vamos a darle un buen tratamiento para tres meses doctor y la verdad bueno vamos a hacer la fórmula entonces mire todavía me falta este y le digo y también este mis riñones me duele bastante si y la natural ya me resultó en mi presión que ya me tomaron la presión el otro día y tengo 140 90 subió un poco ¿qué más? si ojos borrosos mira si la vista borrosa y este los ojos y la la que me hicieron también los riñones tengo unas manchitas bueno pues vamos a hacer la fórmula para que ya usted se sienta mucho mejor y también tengo los ojos borrosos doctor si si anote eso vista borrosa y optimaz si es correcto pero vamos a hacer la fórmula de plantas y fui a sacar mi licencia la otra vez y no me la quisieron dar porque no no distingo bien las letras si es entendible pero vamos a hacer el tratamiento y vamos a sentirnos bastante bien ya lo verá vamos anotando que vamos a ocupar ocupamos lo siguiente ocupamos a jengibre yuliana boldina utilizamos también jurema arandó otra más hierba del perro bueno entonces menciono la fórmula esa jengibre yuliana boldina jurema arandó hierba del perro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se va a tomar como agua de uso bien ahora vamos con suplementos vamos anotando los suplementos que vamos a ocupar ocupamos levadura de cerveza polen de flores polen de flores jalea real con vitamina B1 e izcate menciono otra vez levadura de cerveza polen de flores jalea real y ofilizada con vitamina B1 izcate de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo hola buenas tardes habla de Yanira Méndez García de Yanira Méndez adelante te escucho mire doctor hablo de Acapulco si tengo a mi mamá muy enferma de los nervios de ansiedad le hormiguea la mano y tiene sensibilidad le arde tiene ardor en la palma de la mano ardor en la palma de la mano si la hemos llevado con los neurólogos y nos han dicho que tiene un problemita en la parte del cerebro se le daño unas venitas y que por ese motivo ella presenta el ardor en el brazo que le llega hasta la mano pero ahorita se me se me puso muy mal de ansiedad y de los nervios como sufrimos el percance del huracán es entendible si que pena entonces ahorita su problema más grande que tiene es el nerviosismo y la ansiedad si es lo que vamos a atender este que edad tiene ella tiene 75 años 75 cuánto pesa pesa aproximadamente unos 70 kilos 70 kilos estatura más o menos estatura pues será un 80 más o menos es alta si es alta bueno entonces principalmente hay nervios hay ansiedad pero aún así pues le dijeron que hay alguna quizá ruptura de venas cerebrales no quizá no está confirmado bueno no importa pues podemos hacer la fórmula con estos datos seguro que le va a ser muy efectiva que más quieres agregar la he estado llevando con los psiquiatras y le han estado suministrando clonazepam pero ya pues yo voy a hacer otra cosa yo voy a nutrirla fortalecerla voy a fortalecer sus nervios voy a tonificarlos voy a hacer otro procedimiento diferente pero seguramente le va a ir bastante bien anotamos entonces que te voy a sugerir para hacer la fórmula herbal necesitamos lo siguiente necesitamos gorongoro como doctor mano no te preocupes si se te pasa alguna palabra algún planta te la van a repetir la primera es gorongoro la segunda mano de mono calamondín palo brasil escaponea escaponea capitaneja anaranjada mencionamos la fórmula de nuevo gorongoro mano de mono bueno es una planta mano de mono calamondín palo brasil escaponea capitaneja anaranjada mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor la tiene que tomar como agua de uso suplementos utilizamos chitosan melatonina calderona con vitaminas y minerales lisina menciono otra vez chitosan melatonina calderona con vitaminas y minerales lisina de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien platicando del uso de las plantas medicinales su justificación sus ventajas sus bondades platicamos también acerca pues de plantas muy específicas en este caso la vergonzosa pues que vimos que es una planta realmente muy asombrosa no también se le llama sensitiva nosotros vamos a llamarle vergonzosa para no confundirnos pero también tiene ese nombre de sensitiva por qué razón porque es una planta que parece mágica no apenas la tocas y se encoge como si tuviera esa facultad verdad de un movimiento rápido y preciso como si tuviera la facultad de una planta no hace muy rápido vergonzosa porque pues a la vista como que se agacha como que le da pena porque al tocarla hace ese movimiento muy notable y eso es increíble en una planta pero pues que bueno que ya platicamos que aparte de esa facultad extraordinaria de movimiento pues también tiene esta que es medicinal como una planta muy excelente ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro Rubén muchísimas gracias por su participación gracias profesor me despido con una frase de Alexander Pope bienaventurado el hombre que no espera nada porque nunca será decepcionado hasta luego y que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su participación gracias por su participación gracias por su participación